Entre las mejores playas de la República Dominicana se encuentra Playa Cabarete, en la provincia de Puerto Plata, con kilómetros de arenas doradas y aguas calmadas. Es famosa por ser uno de los mejores destinos del país para la práctica de Kinterford y Windsor. Arenas doradas, aguas cristalinas y viento. ¿Qué más se quiere en una playa para práctica de deporte náutico? Además, pese a ser una playa caribeña, Playa Cabarete está rodeada de abundante vegetación. Pero eso sí, al igual que la mayor parte de las playas de Puerto Plata, cuenta con una vasta oferta de servicios turísticos y opciones de alojamiento, además de una animada atmósfera de fiesta, concentrado en variedad de restaurantes y bares. Esperemos que en esta Semana Santa, si va a salir y visita Puerto Plata, pase por Cabarete. Yo soy David Ruiz, para Agente RD. Viva expresión de Dominica Nidal. ¡Gracias!